...y dice que le metieron un misil a el pentabolito de sabor a su poco lejos, porque con las llamas que se iluminan recostados en la cama como los delicosos, por los placeres que consuman los diensos o el satén, por los niños que el tigromante resucitó, que unícese ángeles duritos de los dormitorios inferiores, por los pétalos mentirosos y anónimos de la rosa del amanecer, por los que estemos huyendo el voto, por el ladrón que debería ser atrapado usando su cabeza roja tan grande, por las cuerdas que me hables en las cualidades de los elegantes, por los condenados que castigamos una abadía que es el aire, por el vino Sirac en la conceja sin culo que nos sirve. Continuemos con el quinto de Cristo. Por tejido en las estrellas que se muestran el arrepentimiento de los asesinos, autotunidad de tu corazón que nace en el pecho de las pulas, por las ideas que creaste en la mente de los ciudadanos, porque haremos el duro del estado y la toma del poder de nuestro beneficio como saludarios, continuemos con el quinto de Cristo. Primera respuesta que me diste en los colores de tu patria, el rojo es sacrificio humano y el plato de la cocaína, porque los pueblos no resbalamos en el lado opuesto de nuestras adolescencias, porque el pecado no privilegiarse como la virtud más honorable de un hombre, y porque la solicitud de los reyes en hacer reírse sus calaveras, continuemos viviendo la cerveza. Gracias.